Ya estamos en el Interlinea Semanal, le agradezco muchísimo que se diga con nosotros hasta este momento. Y pues bueno, para platicar ya en términos generales, en términos amplios de lo que ocurre en Guanajuato con el avance en la designación de los diferentes secretarios que estarán en la administración estatal con Diego Sino Rodríguez Vallejo. Es un tema que ha tomado cierta relevancia desde ayer en la tarde, empezó la polémica en redes sociales sobre la permanencia, la reubicación de ciertos actores en los gobiernos estatales. Y pues bueno, para analizarlo, acudimos a un académico analista, pero además un representante importante de la ciudadanía, incluso en consejos electorales y autor de un estudio también que se volvió fundamental en su momento para conocer cuál era la naturaleza de la permanencia del Partido Acción Nacional en el gobierno propiamente de León, pero evidentemente que el análisis se abre también a lo estatal. Él es Arturo Mora de Alba, académico, autor de La Permanencia del PAN como gobierno municipal de León en su momento, en 1988-2000. Y pues hoy le agradecemos muchísimo. Es también columnista en Zona Franca, por supuesto. Doctor Arturo Mora, muchas gracias por recibir esta llamada y participar con nosotros en este análisis. Buenas tardes, Javier. Pues un gusto para... Y un saludo a ti en el auditorio. Gracias, maestro Arturo Mora. Hola. Pues bien, me gustaría platicar con usted y iniciar con esto un análisis breve, pero muy conciso. Ha levantado mucha polémica la permanencia de ciertos actores en el gabinete de Diego Sinue. Lo que llama mucho la atención y lo que finalmente está en el debate público es la permanencia de una visión de gobierno. Es la no modificación de cómo se administra el recurso público, por un lado. Por otro, cómo se aplican las políticas públicas. Finalmente, Diego Sinue llega, pues usted coincidirá conmigo. Al no tener una competencia realmente fortalecida en otro esquema de gobierno, en las elecciones, finalmente llega él para darle continuidad a estos gobiernos de acción nacional en Guanajuato. Pero siempre se espera, de alguna manera, que aunque sean del mismo partido, haya cierto relevo en las secretarías de Estado. En esta ocasión, pues Diego Sinue apuesta por mantener prácticamente el esquema y recupera algunos cuadros como a Luis Ernesto Ayala Torres, que fue alcalde de León, que ha estado en la administración estatal, lo recupera y lo pone como secretario de gobierno. De entrada, yo le diría, más que la renovación de las secretarías, pues estamos, de alguna manera, utilizando los mismos cuadros. Y la idea también general que hay sobre que Miguel Márquez seguiría con una influencia política imprimiendo en el nuevo gobierno. Al final de cuentas, estamos frente al mismo esquema y la misma visión de gobierno en Guanajuato. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ha venido revisando en estos primeros nombramientos que ha realizado Diego Sinue? Pues mira, yo creo que el Partido de Acción Nacional, después del gobierno de Carlos Medina, perdió, de alguna manera, la posibilidad de hacer un ejercicio de administración pública diferente. Y creo que ese es como el parte de agua. De hecho, muchos analistas han revisado el tiempo de gestión de Carlos Medina, tanto como presidente municipal de León, como siendo gobernador. Y se presentaron una visión totalmente renovada de lo que podría ser la administración pública de cara, pues, en ese momento, al último decenio del siglo pasado y de cara a lo que podría pensarse que podría ser la administración pública moderna. Y creo que ese es un punto de partida para pensar que lo que ha seguido en los gobiernos panistas ha sido, pues, un rápido aprendizaje de los modelos priistas de cómo gobernar. Y realmente lo que vemos es que ese impulso que se tuvo al inicio se diluyó y se fueron conformando, pues, ahora sí, mecanismos locales de relación y de poder que han dado una visión de una administración, pues, ahora sí que muy clásica. Se perdió ese impulso de renovación, un impulso que tenía que ver con la eficiencia y la eficacia. Había un modelo de administración que buscaba, de alguna manera, ponderar los logros y las metas a través de una serie de ejercicios de participación ciudadana que se impulsaron en su momento y que después de ese destello que tuvo la llegada del PAN al gobierno del estado, pues, se fue realmente diluyendo. Y lo que tenemos ahora, pues, es una serie de saldos de alguna manera previsibles porque no se cambia la forma de gobernar. Y vamos a decir que ya el PAN tiene 27 años siendo gobierno en el estado de Guanajuato y lo que estamos encontrando es que los saldos sociales, los saldos de resultados, los logros, pues, si bien tienen algunas metas y consideraciones hechas, también tenemos un Guanajuato dividido socialmente. Es decir, tenemos una serie de datos que indican que todavía tenemos un retraso importante en materia educativa, todavía tenemos algunos pendientes en materia social relativamente graves. Y también lo que está en el fondo es que este continuismo del modelo de gobierno, pues, también sigue favoreciendo una noción de que la única manera de crecer en Guanajuato es a través de la inversión extranjera. Y creo que eso también ya está suficientemente agotado. De hecho, el número de empleos que se han generado en Guanajuato a partir de esta inversión extranjera, pues, no representan ni siquiera el 4% del total de los trabajos que se tienen. Y bueno, ahora con la nueva conformación del gabinete, pues, lo que se ve, pues, es esta idea de acomodo otra vez de los cuadros, como bien señalas, equilibrando de alguna manera compromisos, por ejemplo, que tiene Acción Nacional a nivel nacional, es decir, de su partido, por ejemplo, con la llegada de la secretaria, o de la propuesta de la secretaria para Medio Ambiente, por ejemplo, que viene de Puebla, y que tiene como una especie de lectura, vamos a llamar así, de pago, ¿no?, a este tema nacional. Y bueno, los cuadros que repiten, pues, los que de alguna manera destacan, pues, tienen que ver con el cambio que se hace del Secretario de Educación actual para ponerlo en la Secretaría de Innovación y Ciencia, porque, bueno, en materia educativa, Guanajuato todavía tiene, pues, pendientes. Si bien hubo avances en cobertura, todavía no completa, por ejemplo, en Educación Media Superior, pues, todavía los saldos que tenemos ahí son, pues, importantes, ¿no? Guanajuato está ubicado en un cuarto lugar, por ejemplo, de resargo educativo en materia de Educación Media Superior. Y, bueno, el que de alguna manera llegue a esta nueva secretaría, pues, y por los atributos que tiene esta secretaría, pues, estaría planteando que ahí habría posibilidad de hacer un ejercicio asociado a la investigación y desarrollo. Y creo que ahí, pues, no creo, ni por su perfil, ni por la experiencia que hemos tenido en su ejercicio como secretario de Educación, pues, no creo que tenga una, las posibilidades de darle un impulso como se quiera. Si bien tiene una, de alguna manera, una trayectoria, pues, ya en el campo educativo, pues, ya estar como en el tema de la ciencia y la tecnología, pues, requiere otro perfil, a mi modo de ver. Y, bueno, en general, yo lo que creo que es esta combinación de cuadros que están ahí. Bueno, yo tendría más ahorita en lo que va, pues, algún asunto que tiene que ver con la paridad de género en el gabinete. E importante, sí. Sí, que lo anunció el propio gobernador electo. Y, bueno, todavía eso no se alcanza a ver con claridad, porque, pues, salvo la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Educación, pues, son dos, ¿no?, de las secretarías, pero no está, pues, todavía la noción de paridad. Y faltaría ver lo que faltan en el resto de las secretarías, que no están nombradas. Habría que ver qué se va a ver en ese. Y también ver qué sucede con las demás dependencias, ¿no?, el Instituto de la Mujer, que me parece un tema importantísimo, la situación de violencia que se vive actualmente hacia las mujeres y los feminicidios. Entonces, está, bueno, el tema de quién quedaría en el ISEC, quién estaría en el Instituto de la Cultura, en fin. Falta todavía una serie de nombramientos que habría que revisar y ver si desde ahí hubiera la posibilidad de que el gobernador electo pudiera tener una visión, pues, más arriesgada de una administración pública diferente. Y yo, al menos, lo escribía hace unos días para zona franca, pues, yo veo que ahí hay un tema de origen que va a ser muy difícil que Diego Sinue y su equipo y el mismo partido, pues, logren plantearse un cambio importante. Ahora, un poco para cerrar la idea, creo que el PAN en Guanajuato tiene una gran oportunidad histórica para rectificar muchas de las prácticas que se vienen haciendo, sobre todo en la coyuntura nacional. Es decir, se tiene que entender que hay un nuevo escenario a partir del triunfo de López Obrador y de Morena en el país, que habría que ponderar y evaluar con una visión estratégica de la administración pública. Y, por otro lado, el tema de las negociaciones a nivel internacional con el Tratado de Libre Comercio. Porque ya los primeros acuerdos que vamos viendo, pues, plantean ajustes, por ejemplo, en el campo automotriz, en los porcentajes de elaboración que deben de tener las autopartes para que se pueda exportar un vehículo a Estados Unidos. Y eso, pues, de alguna manera modifica el entorno internacional y la estrategia que se venía haciendo para impulsar la atracción de inversiones extranjeras. Esos dos escenarios plantearían, pues, la necesidad de al menos pensar una visión estratégica diferente de lo que es la administración pública. Y, bueno, faltaría ver si realmente hay este compromiso y todo lo que apunta inicialmente es a que va a seguir más de lo mismo. Así es. Hay una parte importante. Creo que, bueno, su exposición nos ha planteado varios temas, como un menú que me gustaría profundizar. Pero iniciaría yo por el tema educativo, porque creo que el escenario que nos plantea es importante mencionarlo. Yo, de entrada, le pondría sobre la mesa. El asunto es precisamente la modificación de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Pareciera que nos dan la oportunidad, que en Guanajuato no se ha explorado, me parece que todavía no se llega a ese nivel, al modificar el esquema de salarios. Esto, digo, y usted no sé si coincide conmigo, pero realmente Guanajuato, México en particular, a veces se vuelve atractivo, pero por la mano de obra barata y su ubicación estratégica. La ubicación geográfica que tiene México, de alguna manera, te da la posibilidad de abaratar la mano de obra por el nivel de los salarios que tenemos en México y, evidentemente, la comodidad de la conexión que tiene con Estados Unidos. Ese valor que, de alguna manera, distinguía a Guanajuato como plaza, propiamente en el sector automotriz, de alguna manera pone el reto sobre la mesa de que ahora compitamos con perfiles calificados. Y ahí es donde entra el tema educativo. Entonces, de entrada, le comentaría cómo ve la ubicación de Yolosocho y el Bustamante, que no tiene un pasado directo a nivel público, que se vea bien, es decir, tuvo complicaciones importantes en el Politécnico, llega aquí como Secretario de Educación de Guanajuato y entra precisamente en esta coyuntura. Y quien sería entonces su compañero, que entra de la mano, que es Eusebio Vega, en la Secretaría de Innovación y Educación Superior, también con este reto de profesionalizar mejor, pero también de extender ya el sistema educativo superior en Guanajuato por el rezago tan importante que hay en esa materia en Guanajuato, de manera particular. Entonces, entra en una coyuntura delicada, ofrece una oportunidad a Guanajuato, pero también le suma un reto importante a estos dos personajes. Sí, bueno, yo creo que lo que hay que ver es precisamente una visión integral. Como bien señalas, tiene que ver con un escenario del entorno económico. Bueno, primero, la Secretaría de Innovación tendría que hacer toda una apuesta junto con la Secretaría de Desarrollo Económico para plantear una estrategia para hacer realmente un proceso de creación de empresas nacionales que pudieran estar articuladas al clúster automotriz. Y eso implicaría alinear los procesos de formación de profesionales en el campo de las ingenierías, etcétera, pero también de los empleados calificados para estar en este rubro. Y bueno, lo que estamos viendo es que cuando empezamos a ver lo que sucede ahorita en los parques industriales, que hay una gran movilidad laboral, una gran rotación y que no están llegando los perfiles adecuados, pues está hablando de que ahí hay un rompimiento entre, o una fractura que hay entre el sector productivo y el sector educativo. No están alineados y no hay las condiciones para hacerlo. Y bueno, ahí tendría ya un primer reto la nueva Secretaría de Educación de entrada para alinear esos procesos que implican una visión totalmente diferente del modelo educativo que tenemos hasta ahora. Y se tendría que revisar cómo realmente favorecer una formación competitiva e integral, pero que además garantizará las oportunidades de los jóvenes en Guanajuato para poder llegar al empleo. Y la segunda cosa, como bien dices, tiene que ver con los salarios. Es decir, uno de los grandes pendientes que tiene el país y Guanajuato tiene que ver que teniendo una infraestructura de inversión extranjera importante, lo que se ha castigado son los salarios, y más cuando las empresas internacionales, en sus estándares, están dispuestos a tener mejores condiciones de pago. Ellos hacen sus estudios no solo por la mano de obra barata, que como dice, se señala, sino también tienen un margen importante de inversión en ese sentido, y muchas veces las políticas locales lo que hacen es presionar a las empresas para que no haya estos estímulos. Y lo que estamos viendo en los puestos automotrices es la gran rotación del personal que se va de una empresa a otra a veces por 30, 40, 50 pesos a la semana más, y no un mecanismo que realmente genere ingresos dignos que permitan mantener estabilidad laboral y con ello la industria. Entonces, ahí hay un reto que tienen ambas secretarías y esperemos, bueno, idealmente que lo puedan hacer bien. Y bueno, uno partiría de la experiencia que tiene la nueva secretaria Bustamante, pues para hacerlo, aunque su experiencia, más allá de estar en la directora general del Politécnico, pues viene de una tradición más en las ciencias biológicas y demás, que una característica también en Guanajuato es que hay muy poquitas cuestiones en ese terreno. Pero bueno, yo creo que hay ahí un reto importante para alinear el proceso, pero tiene que estar vinculado a un proyecto económico que tiene que ver con mejorar los salarios de alguna manera de forma sustancial y que haya una correspondencia entre salarios y calificación para el trabajo. En algún informe que presentó el director de Conacy todavía, pues plantea, por ejemplo, que un recién egresado de licenciatura está ganando entre 6 mil, 6 mil 800 pesos al mes de una licenciatura y bueno, yo creo que eso pues habla de cómo está desfasado el pago por un trabajo, por una formación calificada. No, bueno, la vara quedó, yo diría, muy alta al momento de firmar este compromiso con el gobierno de Donald Trump para modificar los salarios. Digo, realmente son niveles que no se ven en México, no es común verlo. Esta media que menciona, yo diría que esa es la media, o sea, de un profesionista aspira entre 6 mil y 8 mil pesos al mes cuando sale, más allá de su perfil, más allá de su preparación, es realmente el estándar al que se aspira y eso realmente lo vuelve un panorama desalentador para muchos que buscan o que en algún momento buscaban que en la educación superior pues era la puerta a una mejor calidad de vida, pues a veces ya no es así en la mayoría de los casos. Sí, esto ya es una expectativa que hace mucho que ya cambió y creo que en eso va de alguna manera el nivel de deserción que tenemos en Guanajuato, que ese es otro tema, maestro, no sé si coincida. El nivel de deserción, Yolosucho y Bustamante y Eusebio Vega también tendrán que combatir esa parte. La deserción que hay en ese tramo de la secundaria y la preparatoria en Guanajuato es altísimo. Sí, bueno, ahí hay un reto importante porque tiene que revisarse de fondo la forma en cómo se está trabajando y las maneras como se han implementado las estrategias de cobertura. Y bueno, lo han hecho, vamos a decir, como de la manera más económica, vamos por ejemplo con los telebachilleratos, por ejemplo, con la educación virtual, etcétera, pero se castiga la dinámica escolar en sentido amplio. Los muchachos, las muchachas que van, por ejemplo, a la media superior, pues llegan a tener uno o dos maestros durante toda su formación por el modelo que se tiene. Uno de los argumentos que dan los jóvenes para salirse del bachillerato es que se aburren y que además tienen maestros malos, es decir, entonces un poco lo que tenemos que revisar es la forma como se está dando el servicio educativo y se tendría que plantear realmente un modelo donde haya bachilleratos, vamos, completos, con plantilla de profesores, con talleres, con laboratorios, etcétera. Y eso no lo estamos teniendo. Ahorita se está ofreciendo estos mecanismos de alguna manera para intentar hacer la cobertura, pero bueno, los muchachos leen su realidad y bueno, hay una gran diferencia en la formación que se están teniendo y por eso se salen. Entonces tienen un gran reto, no solo por retenernos, sino por revisar todo el modelo en general educativo. Y además partiendo de los datos que tenemos de problemas de calidad de la educación. Están los resultados todavía de la prueba enlace, de la prueba PISA, los resultados que se dan en los exámenes de aspiracionales para ingresar, pues que nos dan datos de que tenemos un déficit importante en calidad educativa de manejo de contenidos en español, gramática, matemáticas, aritmética, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el tema es muy profundo porque no solamente se trata de ampliar la cobertura, sino de ampliarla con calidad. Y ahí habla de toda una revisión que tendría que hacerse. Claro. Ahora bien, hemos planteado entonces este panorama muy rápido, quizás de manera muy general, pero hemos planteado ya más o menos el escenario en este tema educativo. Con estos dos perfiles que hemos observado que fueron nombrados ayer, Eusebio Vega Pérez en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior y Yorozóchil Bustamante como nueva Secretaría de Educación en Guanajuato. Pero de ahí pasamos a un tema que le quiero plantear. Bueno, el pan en el gobierno ha tenido que estar precisamente equilibrando. Cuando duras tanto tiempo en el poder, generas también un clientelismo político. Tienes que repartir trabajo a tu estructura política, esta estructura que finalmente cada seis años aspira a tener un lugar dentro del gobierno estatal. Por eso hacen campaña, por eso se agrupan en posturas políticas dentro del mismo partido. Por eso se alinean a una apuesta política como la de Diego Sinué. Y tendrá entonces Diego, y lo está haciendo, me parece que ya nos está dando esa visibilidad. Más allá de la ratificación, tiene que equilibrar entre darle trabajo a los cuadros políticos que tiene y que está renovando y que están ahí presentes y no quieren salirse de la estructura del Estado. Y los técnicos, los que tienes que elegir porque tienes problemas serios por enfrentar, como es el caso del tema educativo. Pero en la parte política, no sé si coincida conmigo, la estructura del gobierno del pan empieza a tener la complicación de no poderle dar trabajo a tanta estructura. Y encima de esto, tener que ratificar a los que ya están dentro de este sistema. Me refiero propiamente a Luis Ernesto Ayala, por ejemplo, secretario de gobierno. El caso de Juana de la Cruz Martínez, que para los que están enterados finalmente de estas cosas, es un actor primordial en la estrategia política del gobierno estatal. Independientemente del grupo que lo asuma, ella es parte de ese sistema, de esa estructura de inteligencia política, de la estructura como tal. El caso de Gerardo Morales, en la Secretaría de Desarrollo Social, una clave fundamental. Desarrollo Social es finalmente quien activa muchos de los programas sociales, de la visión de cómo se entregan y cómo se estructura el llamado impulso social. Por otro lado, pues tenemos otros cuadros. Mencionaba usted el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, donde se ubica a una panista poblana que tiene también esta parte del compromiso político. Luis Felipe Bravo Mena, que se suma a la estructura del Estado con la oficina en Guanajuato, en la Ciudad de México. Una cartera que se veía muy baja. Era una dirección prácticamente burocrática, que ahora la van a convertir en una dependencia mucho más robusta y que dependa directamente de la oficina de gobierno. Entonces, vemos una complicación mayor cuando se tiene que alimentar a esta estructura panista que ha vivido finalmente del área público durante estos años y otros perfiles técnicos donde tienes que enfrentar problemas reales. Se empiezan a cerrar los espacios. Ya no se puede repartir tanto trabajo. Sí, bueno, yo creo que esa es parte ya del dilema que el partido, por los años que tiene ya de gobierno, pues se le acumulan. Por un lado ya la antigüedad de muchos de sus cuadros y de los empleados que están en las dependencias. Y por otro lado el tema de estar combinando los esfuerzos por mantener un triunfo electoral y los compromisos que se generan a partir de eso. Y bueno, y por otro lado la lógica de pensar una administración pública eficiente. Y bueno, eso plantea ya dilemas. Ya ahora, hace unas semanas, ya salía el tema, por ejemplo, del número de empleados estatales que ha crecido en los últimos dos años. Y que bueno, ese crecimiento, aunque se intentó dar una justificación de en dónde estaban esas plazas, pues de alguna manera hablan ya de que tenemos un crecimiento, vamos a decirlo así, de todo el aparato administrativo a nivel estatal. Y no digamos, bueno, en algunos municipios, los del cordero industrial, que también ya han tenido un crecimiento como tal. Y bueno, un poco, por ejemplo, decía yo al inicio que estaba esta visión que se tenía con Carlos Medina al inicio. Él planteaba esta idea de la eficiencia y la eficacia. Y una de las cosas que hizo fue, por ejemplo, reducir el número de empleados a nivel municipal y después trabajar muy bien el tema de los perfiles para el gobierno del estado. Y también le generó un asunto de generar una administración mucho más delgada que permitiera un gasto de operación menor como tal. Y ahora, bueno, cuando uno revisa ya los gastos, pues ya el costo de la burocracia estatal, pues es alto. Y bueno, regresando al tema de lo político, bueno, el tema es que los partidos, y bueno, la expresión que tenemos ahora a partir del gobernador electo, pues tienen que facturarse una serie de compromisos para hacerlo. Y bueno, de alguna manera también como se pierden intentos de hacer las cosas bien, tú recordarás que cuando entró el presidente Fox al gobierno federal, como presidente, pues hizo una estrategia de headhunters, de buscar talentos para la administración pública, etc. Uno esperaría que experiencias de ese tipo pudieran ser retomadas, por ejemplo, por las nuevas administraciones panistas, y decir, oye, vamos a buscar a los mejores, a las mejores personas que tengan el mejor perfil, y que no necesariamente responda a intereses de partido. Pero esta visión rápidamente en Guanajuato se ha perdido, pues porque ya son muchos años de estar en el gobierno del estado, y bueno, más bien hasta ahorita como esta dificultad de estar reacomodando las piezas del rompecabezas, y estarlas ajustando para estos reciclajes y estos compromisos que se van dando. Y bueno, lo que queda claro así, bote pronto, es que pues está en esta facturación como partido, y bueno, esperemos que haya una, de alguna manera una noción más estratégica, más inteligente para que el resto de los cuadros que se nombren, pues tuvieran otros perfiles que se acercaran más a tener una integralidad de una visión de estado, de administración de estado, pues más moderna. Y cuando digo moderna, es que se olvida que hoy cruza por la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la rendición de cuentas, etc. Y eso faltaría verlo, ¿no? Y faltaría también, de alguna manera, también hacer la otra parte que ya como gobierno está, que todos estos nuevos funcionarios que se presentan de entrada tendrían que ya hacer sus declaraciones del 3 de 3, o las de 7 de 7 que proponía MIDE, lo que sea, pero empezar así que con el pie derecho, planteando la transparencia como un ejercicio de administración pública, de entrada. Y después ya ver, pues, sus competencias y demás cosas, y después ver el plan de gobierno, y después todavía ver cómo se alinea los planes municipales de gobierno con la estrategia estatal. Y creo que ahí es donde el PAN podría tener una oportunidad histórica de hacer un gobierno diferente, y esperemos que lo pueda hacer. Así es. Bueno, cada oportunidad que se abre cada seis años. Yo le recordaría nada más un capítulo con Miguel Márquez cuando intentó, pues, no hizo una búsqueda tan concreta como la que menciona de Vicente Fox. En su momento, él lo que hizo fue colocar una oficina en la auditoria del Estado de Guanajuato. En Guanajuato colocó una oficina para recibir currículums, para abrir la puerta a la gente interesada en entrar a la administración pública. Se metió en un problemón porque al final las solicitudes interminables de la militancia panista para que fuera incluida en el gobierno estatal le llovían. Entonces, tuvo que ser una operación política y recuerdo también muy bien que empezó a colocar a exalcaldes incluso en las unidades de servicios educativos, los USAES, que le llaman, ubicarlos ahí de manera muy apurada porque se le estaba convirtiendo en un problema político ya con su partido el no poderlos incluir o no incluirlos en la nómina estatal. Y al final de cuentas, esa afición se dilapidó y finalmente tenemos este crecimiento en las nóminas que usted ya ha mencionado. Un crecimiento realmente alarmante porque finalmente eso se traduce en también un compromiso directo del erario público. Se sigue siendo una loza pesada la burocracia en este país y concretamente en Guanajuato con estos niveles y la estructura panista, que volvemos a lo mismo, tiene que estarse alimentando con cargos públicos. Por lo pronto, maestro doctor Arturo Mora, realmente le agradezco muchísimo que nos haya aceptado esta llamada tan tarde porque ya es hora de comer. Gracias por participar con nosotros en este rápido análisis que tiene que ver con las primeras decisiones del gabinete de Diego Sinoa Rodríguez. Entonces, estaremos muy atentos sobre todo este tema educativo tan importante que es el entrarle a una etapa diferente de país, entrar a una etapa diferente de política y entrar a una etapa diferente de participación ciudadana y usted, evidentemente que en Guanajuato y concretamente en León, representa esa participación ciudadana al llevar desde la academia a los organismos públicos estas opiniones. Le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo su participación. Gracias a ti y ojalá al menos todos cada vez estemos más atentos a estos nombramientos porque al final de cuentas nosotros somos ciudadanos y ciudadanas que nos vemos afectados por las políticas públicas y las decisiones que se tomen ya en lo concreto. Doctor, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahí también al doctor Arturo Mora de Alba. Pues bueno, hasta aquí llegamos. Esto fue la revista informativa de la UNA. Nada más le quiero platicar, a las dos y media más o menos, se desbloqueó la carretera que le comentaba al principio. Una terrible historia de una menor de cuatro años que fue asesinada. El caso todavía sigue ahí. Por lo pronto se nos ha informado, la subprocuraduría de la región D en Guanajuato entregará ya el cuerpo a los familiares de Carol, esta chiquita de cuatro años que fue asesinada. El caso sigue abierto, el caso tendrá que estarse investigando. Por lo pronto se desconoce el paradero de sus padres. Su madre y su padre no se encuentran. En este momento estuvieron detenidos por un momento en Querétaro. Al no tener materia tuvieron que ser liberados. Pero este caso sigue abierto. La exigencia finalmente de justicia para la niña Carol que nos han precisado, su familia vive en Apaseo el Alto. En Apaseo el Alto vive ella, su familia y desde ahí es donde se está pidiendo justicia para esta chiquita. Ya a las 12.20 más o menos se reabrió la carretera a Querétaro. Esta carretera que pasa por varios municipios en la zona de Laja Bajío, ya a la altura de San José Agua Azul, que era donde estaba bloqueada, ha sido liberada.